Último momento. Así es, muchas gracias compañeros en estudio, televidentes de Hable, como habla Televisión Digital. Lluvias durante toda la noche y madrugada han dejado esto en diferentes sectores aquí en el Valle de Sula. Estamos ubicados en la entrada principal del municipio de La Lima, donde observen ustedes la acumulación de agua que hay a esta hora. Obviamente todo esto provoca que haya tráfico en esta zona, exactamente en la entrada. Y los vehículos pequeños, pues obviamente se llevan la peor parte. Hay molestia por parte de los pobladores porque esto se viene dando desde hace muchos años. Y como les he mencionado, con las últimas lluvias pues ahora se ha recrudecido. Voy a platicar con usted, ¿usted vive aquí en La Lima? Sí. Óyeme, esta problemática, hay molestia en ustedes como limeños y al parecer no dan una solución y las lluvias pues han dejado esta gran cantidad de agua. ¿Parece laguna aquí? Sí, sí, nunca arreglan esto. Todo, siempre un poquito de esta vez se acumula el agua. Solo hay con achicadores y se van a estar. Vienen alcaldes, alcaldes y alcaldes y nunca arreglan. Y óyeme, aquí los vehículos corren peligro hasta de quedarse porque hay gran cantidad de hoyos. Varios se quedan ahí, ahí quedan atolvados hasta que caen. Sí, nunca arreglan eso. Aquí es urgente que solucionen esto porque viene la temporada de lluvias y va a ponerse peor. Sí, hace años y años y nunca toman, nunca hacen nada. Bueno, muchas gracias. Parte de las reacciones que estamos recopilando en estos momentos a tempranas horas de la mañana. Así que vea la gente cómo tiene que cruzar. Por ejemplo, acá va este caballero, va en su bicicleta, se tienen que rodear, tienen que irse por toda la orilla porque obviamente está obstaculizada completamente la vía. Estos son pues algunos de los reportes que nos han brindado pobladores a través de nuestro número telefónico debido a las lluvias que han caído en las últimas horas. Estaremos haciendo recorridos por los diferentes municipios aledaños para seguirles informando cómo se mantiene la situación aquí en el norte del país. Con las imágenes de mi compañero Víctor Carranza, nuevamente hasta los estudios. ¡Gracias!